Gracias a su gustado, justamente esas son las novedades que se presentan a esta hora. 14.286.000 ecuatorianos por el momento son los datos preliminares que arroja justamente este censo 2010. Nosotros continuamos con el recorrido y para eso nos vamos hasta la provincia del Carchi porque los puntos internacionales fueron cerrados en la frontera norte y sur del Ecuador para garantizar el censo. Hacemos contacto ya con nuestra compañera Lucy Jiménez en esta provincia para conocer si ya se reabrió el paso por el puente internacional de Rumichaca. Adelante, Lucy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos se reabrió el puente internacional de Rumichaca que permaneció cerrado desde ayer 10 de la noche. En la siguiente nota también les comentamos cómo se desarrolló el censo acá en esta provincia. Más de un ciudadano colombiano se quedó en el límite cero del puente internacional de Rumichaca y todo esto porque desconocían del censo en territorio ecuatoriano. Muchos tuvieron que esperar hasta las 5 de la tarde. No tenía conocimiento de esto. Algarimos de hacer unas vueltas por acá con la familia. Si no, no hubieran venido. Venimos desde el puente, les imagino. El censo empezó temprano. En parroquias fuenteistas como urbina la gente esperaba a los encuestadores. Incluso, en una de las viviendas el café estaba listo en la mesa. Nosotros nos concentramos en el colegio que es el colegio Consejo Provincial. Estudiantes que están a mi cargo en medio de un problema. Sí, nos dan la información correctamente. Sí, se han preparado también. Una a una de las viviendas fueron visitadas en casa. Junto a la cabeza de la familia, todos respondieron. Vamos a ver cuántos somos, qué hacemos, cómo vivimos y algunos parámetros que el país nos necesita saber. Sí, nos pueden ayudar económicamente. Sí, está bien. Sí, está bueno. Está el censo. Esperando que los resultados sean provechosos siempre para el desarrollo del país. Dentro de los censados también se tomó en cuenta los colombianos residentes en esta provincia. Y eso puede ser un beneficio para todo, no solamente para los colombianos, sino incluso para todos los extranjeros que viven en Ecuador. En Caxi el censo no tuvo mayor complicación. Mientras tanto, que la ley seca fue infringida por 27 personas. Porque dentro de ellos que han infringido la ley hay gente que se les corrió conduciendo vehículos. Estamos por el día jueves justamente convocando para una evaluación general de este proceso. Durante todo este día cívico acá en la provincia del Caxi no se reportó ningún tipo de inconvenientes. Esto de cuánto les comentamos de la provincia del Caxi. Lucio Jiménez, César 2010. Muchísimas gracias a nuestra compañera Lucio Jiménez por este reporte.